La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo de parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de sol en Madrid. ¿Qué son las campanas? ¿Que el monasterio está abierto? ¿Que ahí hay unas mujeres que están locas? ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro?